...de las leyes, de esta teta y sociedad Solo pensar en la vida, como y cuando terminará Solo pensar en las leyes, que mi gusto me juzgará Hoy quiero olvidarme, quien soy yo Quiero sentirme libre de todas mis penas Hoy quiero olvidarme, quien soy yo ¡Epa! Muy buenos días a toda la linda gente que ya están con nosotros Compartiendo a esta hora de la mañana Esto es el programa Consorcio Mi Casa Y yo soy Ricardo Quispe para ya compartir con lo mejor de nuestra gastronomía Con lo mejor de nuestra música Y por supuesto con la participación de los nuevos valores ¡Ah! Queremos anunciar de lo que va a ocurrir el día 14 de septiembre En el local Juan Paredes Se viene preparando por supuesto un aniversario más de Nora Silvera Un nuevo valor que viene cantando con cariño, con amor, con puntuador Que va llegando con humildad hacia los corazones de todos los grandes amigos Y así estaremos festejando en este grandioso aniversario Con la llegada de Javier Dolores, con la llegada de Dani Mendoza Y una cartelera sin igual Arrancamos ya de esta forma Con la presencia de nuestro gran amigo El príncipe Javier Dolores Señoras y señores Saludos a ustedes La torre de Javier Aquí estamos La 20 La 20 La 20 La 20 La 20 Levanten tu paso y brindemos Ya no seré borracho Ya no seré borracho Ya no seré perdido Ya no seré borracho No seré mujeriego Porque encontré una chica Que me hizo cambiar Gracias a ella No olvidé el licor Porque encontré una chica Que me hizo cambiar Gracias a ella No olvidé el licor Gracias a ti Amor mío Ya no seré borracho No seré borracho Que quiere Que hagas de esto Con tu confianza Cariño mío Y para las razones De mi vida Talía Sheila Dolores Cariño ¡Felizzo! 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 Ya no seré borracho Ya no seré borracho Ya no seré perdido Ya no seré borracho No seré mujeriego No seré borracho Porque encontré una chica Que me hizo cambiar Esa se ha hecho Olvidé el licor Olvidé el licor Porque encontré una chica Que me hizo cambiar Esa se ha hecho Olvidé el licor Olvidé el licor Ella me decía ¿Por qué tomas tanto? En vez de tomar licor ¿Por qué no me das tu amor? ¡Felizzo! Ella me decía ¿Por qué tomas tanto? En vez de tomar licor ¿Por qué no me das tu amor? ¿Por qué no me das tu amor? ¡No hay más de mesa! ¡Yo que lo voy a decir! ¡O no! ¡Señora Quierdita! ¡No te pica lenta! ¡No se sabe que lenta! Extraordinario Como siempre La participación de Javier Dolores Se necesitará compartiendo Por supuesto En el grandioso aniversario De Nora Silvera Todo está listo Todo está preparado De lo que será Este grandioso acontecimiento El 14 de septiembre En el local Juan Paredes Ahí los esperamos ya A toda la linda gente De todo San Juan De Lurigancho Y obviamente Con las cámaras Del programa Consorcio Mi Casa Están llegando Para cubrir Todo este grandioso Compartiendo con ustedes Amigos A esta hora De la mañana Gratitud inmensa De parte de Productores Generados De otros grandes amigos Que nos siguen A través de Vezcable Perú Canal 3 Esperando por supuesto Los días domingos A partir de las 10 Sin punto De la mañana De lo que viene pasando De lo que viene sucediendo En el restaurante Campestre Mi Casa Para disfrutar De lo que es nuestra Rica gastronomía Como la rica pachamanca Picante de cuy Trucha a la parrilla Los ricos carneros Al palo Los ricos chicharrones Y que mejor Los ricos Caldo de pataja Caldo de cordero Única Y exclusivamente En el restaurante Campestre Mi Casa Ahí lo esperamos Los días domingos A partir de las 10 Sin punto De la mañana En Jicamarca El Palomar Para disfrutar Por supuesto Con toda la linda gente Conociendo nuevas amistades Nueva linda gente Que van llegando Al restaurante Campestre Mi Casa Vamos a continuar Con el programa Ya que viene para ustedes Amigos de esta forma Para compartir Para pasar de manera Extraordinaria Y por supuesto Hablar también De Magda Gutiérrez Está de aniversario En este mes Mes de agosto 24 Sábado 24 de agosto Está de aniversario En el local Juan Paredes Paredes Complejo En San Juan del Urigancho Un aniversario más De un joven talento Que viene causando Sensación Por donde pasa Por donde llega Con esa humildad Con ese cariño Entregando su canción Y por supuesto Y así estará llegando Y así estará compartiendo Con la Grandiosa cartelera Que ella tiene Para su grandioso aniversario El día Sábado 24 Y aquí llega Para ustedes amigos Cantando de esta forma Magda Gutiérrez Con excursiones Eco Eplique Y la ролita Se arriba Y la Vamos arriba Eso Si 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 En 항 Me 獲ete Che Farino Ba Saludo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mi amor! ¡Eso! ¡Rico sabor! ¡Mil amores! ¡Eso! ¡Sí! ¡Avanza, avanza! ¡Que ahorita te alcanzo! ¡Mil problema tengo ahí! ¡Mil smithosa quiero tomar! ¡Porque tú no trattas mar y con babysas voy a tomar! ¡Bienvenidos a very, tu bienvenido! ¡Mil problema tengo ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Mil smithosa quiero tomar! Porque tú me tratas mal No sé si te voy a tomar Borracha, borracha Por las cosas que me gustan Si, por las cosas que me gustan Que el destino que me gustan ¡Ay! ¡Cállalo! Borracha, borracha Borracha, borracha ¡Sí, sí! ¡Sí, papá! ¡Sí, pero eso es no basta tomar! ¡Hoy! Hoy día el idiote bonito restaurante En mi casa Por el adivisario de barrio ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Sí, sí! Toma Ahora Salud, salud Arriba, arriba, gente alta El aire, el aire, el cuerpo Y todo el Perú Vamos, Perú ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Sigue! Toma Otra Borracho, borracho Borracho, no te diré ¡Oh! ¡Sigue! 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 ¡Rico! ¡Epa! Otra vez Otra vez Ahora, sí, 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 zapatea, role con sabor, ¿cómo se baila? Arrancaba ya, compañero, bailando, beso, presionando y reestallando en mi casa. Esa fuente es cinta, esa fuente es cinta, toma, toma, sabor, sabor. En el escenario, Magda Gutiérrez, una voz que viene cautivando, una voz que viene recorriendo. Todo el vestu de la costa, cierra en la ceba, y vos, a restaurar la fecha en mi casa. Esa fuente es cinta, toma, 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 toma. Cintura, 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 cintura. Y nos vamos a buscar. Bien, amigos, aquí estamos compartiendo, por supuesto, con lo que es nuestra música, nuestra gastronomía, con el programa Consorcio Mi Casa. Y saludando, por supuesto, a toda la linda gente que van llegando al restaurante Campestre Mi Casa. Y en especial, a nuestros grandes amigos de Las Flores, la linda gente Huáscar, a nuestros grandes amigos de Manchay. Y, por supuesto, encabezado por mi gran amigo Willy y su esposa, que estarán llegando para festejar el primero de septiembre al restaurante Campestre Mi Casa. Y con ello, llega Susana Pareja desde la ciudad de Ayacucho, Huanta, Perú, para cantarle a cada uno de ustedes, amigos, con cariño, con amor, con esa voz que le caracteriza, con una voz extraordinaria, que viene causando sensación en los diferentes escenarios que ella viene recorriendo. Y aquí está para ustedes, amigos, desde Ayacucho, Huanta, Perú, Susana Pareja. Eso, como a ella, Susana, Susana, Susana Pareja en el escenario. ¡Uno, duro, duro! ¡Esta! ¡Ey! La mapeza, la mapeza, sí, 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 dos besitos, dos besitos, dos besitos. ¡Esta! ¡Qué rito, qué rito, qué rito, qué rito! Eso. Eso. Y aquí estoy aquí, me tiene. Aquí estoy aquí, me tiene. ¡Hola! En la ciudad, en la puerta ya, sin saber que tú, me miras a mí. En la ciudad, en la puerta ya, sin saber que tú, me miras a mí. ¡Eva! ¡Y la mapeza, arriba! ¡Eh! ¡Eh! Ahí estoy, viendo la vida en la puerta de tu casa. ¿No te crees? Y tú, mi casa, gracias. Pero ¿por qué no me miras? ¡Embra con confianza! Porque estás con la otra. ¡Por un poquito! ¡No hay nadie! ¡Esa es! ¡Y la mapeza, arriba! ¡Arriba, la mapeza, arriba! ¡Arriba, la mapeza, arriba! ¡Arriba, la mapeza, arriba! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Vamos! Con la sangre de mis prendas. ¡Vamos! ¡Vamos! Con la sangre de mis prendas. Todo está lleno, en la serie, alba. Sin saber que tú, mi casa, me vienes al mar. ¡Vamos! Tu vuestra piedra, te vas a ir, alba. Sin saber que tú, mi casa, me vienes al mar. ¡Hola! ¡Ahora! ¡Carana, carana, carana! ¡Carana, carana, carana! ¡Carana, carana, carana! ¡Así que pasaron mañana! ¡Baila! ¡O si acaso mañana es peleado! ¡Una cadena! ¡Nadie trabaja! ¡Nadie trabaja! ¡Willy! ¡Así que nos amanecemos, Willy! ¡Vito! ¡Alicia! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo goza, Willy! ¡No la vienes, parece sortero! ¡Sin parecer! ¡Saca en la torre! ¡Sí! 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 ¡Don! ¡Viva! ¡Bien! ¡Viva! ¡Ya perdido! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! 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 ¡Eh! 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 ¡Sí! 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 ¡Vámonos! ¡Están ganando las mujeres! ¡Bienso! ¡Ponen cara a ustedes! ¡Aquí está! ¡Ponen cara a ustedes, corazón! ¡Mirá manos para arriba! ¡Mirá manos para arriba! ¡Sí! 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 Bien amigos, compartiendo aún con ustedes amigos de esta forma, como todos los domingos en el restaurante Campestre Mi Casa, donde disfrutamos de lo que es nuestra rica gastronomía, con nuestros grandes amigos de Jaé, la linda gente de Cajamarca, nuestros grandes amigos de Huancabelica, Cerro de Pasco, Ciudad Imperial del Cusco, la linda gente de todo el Perú, van llegando para disfrutar de lo que es nuestra rica gastronomía. Y por supuesto, ver un show en vivo con los nuevos valores, nuevos talentos, y por ello, hacemos las invitaciones del caso a los diferentes géneros musicales, no solamente un género en el arma, sino requinto, guitarra, todos los géneros pueden llegar para poder hacer las grabaciones respectivas en el restaurante Campestre Mi Casa, para luego transmitir a través de Vez Cable Perú Canal 3. Entonces, los esperamos a partir de las 10 sin punto de la mañana en el restaurante Campestre Mi Casa. Y así como Anita Sánchez, que ha llegado con todo su marco musical para compartir, para cantar a toda la linda gente. Y aquí está para ustedes, amigos, del departamento de Ancash, Anita Sánchez. Para ti, para ti. Amor, si no quiero. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué tu fraz? Por favor. Si sabes que te amo. Así como tú te amas. ¿Por qué lloras? A toda puta le dicen lo mismo. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Ya ves? ¡Ey amigo! ¿Qué creía? Que aquí, con la linda, te voy a amar. Que aquí, con la juventud. ¡Suscríbete al canal! 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 Eso, vamos, vamos, Víctor y Nostraza. Ahora. Fue contigo y yo aprendí a querer sin condición. Dos. Fue contigo y yo aprendí a querer sin condición. No hay barrera en el amor, tú me dijiste un día, pero sin embargo hoy te olvidas que seas de mí. Otra vez. No hay barrera en el amor, tú me dijiste un día, pero sin embargo hoy te olvidas que seas de mí. ¡Salud, salud! Eso. Toma, toma. Seguimos bailando. Eso, eso. Seguimos gozando. Ahora. ¡Ey, ey! Y arriba pescable. Tómalo. Báilalo. Somos. Muy sureñito de mi amor, yo no sé lo que pasó. Ahí. Dile. Después de tanta ilusión, lo nuestro ya se acabó. Y la piel y mi amor, recuerdo, soy lo que da. ¡Eta! Toma. No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tendré, de día te estoy mirando, de noche te voy soñando. Toma. No sé qué cosa me has hecho, no sé qué cosa yo tendré, de día te estoy mirando, de noche te voy soñando. Tómalo. Rico. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Zapatea, zapatea. De Cajamarca. Arriba la linda, gente de Cajamarquina. ¡Arriba! Arriba, Juanuco. La linda, gente. ¡Juanuco, Juanuco! Ahí están, existiendo paisano. ¡Juancavelica! ¡Sigue! Rico. ¡Epa! Ciudad imperial del Cusco. ¿Cómo se ve, cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¡Así, así! ¿Cómo se ve el Iguanuco? ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Rico! ¡Así, así, así! ¡Moviendo, moviendo, moviendo! ¡No se ve el Iguanuco! ¡Moviendo, Flor, moviendo! ¡Duro, duro, duro! ¡Rico sabor! ¡Eso! ¡Muélate, muélate! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Duro, duro! ¡Dura, cintura! ¡Rico sabor! ¡Así, así! ¡Sígalo! Somos Restaurancas de Estreplicanza ¡Donde disfrutamos de lo que es nuestra rica gastronomía! ¡La rica pachamanca picante de cuntrucha la parrilla! ¡Cuntrucha cao! ¡Lo mejor! ¡En nuestra gastronomía peruana! ¡En el restaurante campestre! ¡Mi casa! ¡Sí, señor! Compartiendo con toda la linda gente a esta hora ¡Unos grandes amigos de todo! ¡Buenos días a toda la linda gente que nos venga a través de Vez Cable Perú Canal 3! Este es el programa Consorcio Mi Casa ¡Disfrutando como siempre con lo que es nuestra música de los nuevos valores que van llegando al restaurante campestre en mi casa! ¡Y qué mejor! ¡Trabajando de la mano con lo que es nuestra rica gastronomía única y exclusivamente en el restaurante campestre en mi casa! ¡Dando la bienvenida al caso a toda la linda gente de los diferentes lugares del Perú! ¡De la costa, la sierra y la selva! ¡Para disfrutar con nuestra rica gastronomía en el restaurante campestre en mi casa! ¡Aquietamos ya con la grandiosa presencia de Nora Silvera! ¡Después de este tema estará con nosotros aquí en el set para compartir, para hablar de lo que es su carrera musical! Pero antes, para ustedes, para continuar con el programa, aquí está un golazo musical a cargo de Nora Silvera! ¡El Perú se pone de pie y aplaude! ¡A la voz angelical de Andagüeylas! ¡Nora! ¡Nora Silvera Morales! ¡Para Dondi Producciones! Y una vez más, tu amiga, Nora Silvera, para todo mi querido Perú! Desde que te he conocido, yo de ti me he enamorado, perdidamente de tu sonrisa A distante estoy pensando, en la mirada tierna y dulce, de tus ojitos hechiceros Yo te quiero, vida mía, es tan grande este cariño, tan inmenso como el cielo Yo daría mi existencia, por tenerte entre mis brazos, y amarte para siempre Y con amor, para mi tesoro más preciado, Carlitos Junior Gutiérrez Los triunfos, los triunfos, los triunfos para ti, Norita, y la bendición del Señor ¡Nora Silvera Morales! Y con el grupo, Aventura Show, y el arpa de Elber Salazar Desde que te he conocido, yo de ti me he enamorado, perdidamente de tu sonrisa Cada instante estoy pensando, en la mirada tierna y dulce, de tus ojitos hechiceros Yo te quiero, vida mía, es tan grande este cariño, tan inmenso como el cielo Yo daría mi existencia, por tenerte entre mis brazos, y amarte para siempre En el medio de mi jardín, el clave, el más hermoso eres tú Y yo te quiero, y te amaré, eternamente vida mía En el medio de mi jardín, el clave, el más hermoso eres tú Y yo te quiero, y te amaré, eternamente vida mía Que vive el amor, que vive el amor ¡Alegría! Y para los solteritos más coniciados Clinton y Elías Arriba Vilca, Suamanga y Acucho Los hermanos Silbera Morales Como bailan, como gozan, como bailan, como gozan Oye, Wilmer Arcila Cabrasco Nos vemos en Cajamarca Mucha paisita ¡Vamos! Jaén Chota ¡Qué bonito! Continuamos con el programa Consorcio Mi Casa Ya con nosotros para compartir un instante, un momento Que queremos saber de lo que es la carrera musical de Nora Silbera Que ya está con nosotros aquí en el programa Consorcio Mi Casa ¡Muy buenos días, Nora! ¿Cómo estás? ¡Muy buenos días! Y muy buenos días a todos los televidentes de este lindo programa Que da la oportunidad a los nuevos valores, así como Nora Silbera Y todos mis compañeros artistas ¿A los cuantos años empieza tu carrera musical, así profesionalmente? Ya cantando en los escenarios, ya tengo 5 o 6 años, ya exactamente con este año Nos hemos iniciado con un grupo musical, ahí por el barrio, en San Juan de Lurigancho Y muy contento, y ahora independizándonos por nuestra cuenta ya 5 años 5 años trabajando por nuestra música Bien, y Nora ¿Y por qué te gusta cantar? ¿Cómo incursionaste en la música? ¿O tus padres son músicos? ¿Tu madre es cantante? ¿Cómo es eso? La verdad que mis papis lo cantan pero en la casa ¿En la ducha? No, pero sé que les gusta porque desde que yo tenía 5 o 6 años que me acuerdo ya Ellos escuchaban bastante la música, mi papá por su parte escuchaba todo lo que era música con arpa Y mi mamita con música con requinto Y me llamó la atención bastante lo que es arpa Porque realmente en mi pueblo pues en lo que es Andahuaylas es la guitarra Claro, Andahuaylas se caracteriza por tocar la guitarra, ¿no? Así medio como que los carnavales, todo ello Y te veo, te escucho cantando, ¿no? Música con arpa, ya un poco modernizado Sí, como decía, pues me llamó la atención bastante el arpa desde esa edad Y poco a poco me iba gustando más, o sea, iba creciendo y más, más me iba gustando Hasta que realmente ya, con mi uso de razón, ya bueno, a la edad de 12, 13 años participé en concursos ¿En el colegio? Eh, acá en Lima ya Acá en Lima ya Iniciando poco a poco, hasta que lo suspendí por motivos de, de falta de economía y muchas otras cosas Como a todos les pasa eso, ¿no? Y a, a los 22, 23 años nuevamente vuelvo, conozco compañeros, este, amigos artistas, ¿no? Que hacían música en el barrio Perfecto Y poco a poco me iba entrando el grupo, me iba iniciando ahí ya en los escenarios, poco a poco acá en Lima Y ahora, ¿cuánto tiempo ya cantando? Eh, como les decía anteriormente, ya son 6 años, un año con el grupo y 5 años independientemente de Nora Silvera Durante estos 5 años, ya en el mundo artístico, ¿tienen producciones musicales? Ah, claro que sí, tenemos dos producciones, eh, la primera producción que está ahí más o menos, lo digo así porque lo hacemos así a la, un poco a la aventura y queriendo saber cómo es y cómo hacerlo, ¿no? Claro Y ahora la segunda producción que ya tiene por lo menos 2, 3 años ya, eh, también ahí está mejorando cada día, aprendiendo un poco más, ¿no? Porque realmente nos gusta Dentro de estas producciones, ¿hay temas propios tuyos que has compuesto? Sí, en la primera producción tengo temas que lo he dedicado a mi provincia, es este, yo soy de Andahuaylas, y a mi madre, ¿no? Y a mi tierra, mayormente Y en la segunda producción sí tengo dos, dos temas que son mías, composición mía, eh, que se dedica a la vivencia, al amor, porque hay tantas cosas que en la vida pasa un ser humano Haces, ¿y en qué momento compones tú? ¿en qué momento es para ti adecuado para poder escribir los temas que haces? Eh, no me... ¿Tienes que irte lejos? ¿Tienes que encerrarte? ¿Cómo es la cosa? Eh, no, a veces, este, uno, en el momento, en el momento en que uno está trabajando, a veces se te viene algo pequeñito y de ahí cuando yo estoy sola Sí, sí, cuando estoy sola, eh, o tal vez un poco melancólica o pensando algo, ¿no? Y hace momentos ahí Eh, o de repente un momento a otro que te, que te has inspirado y lo, te pones a plasmarlo, ¿no? Y ahora queremos avanzar un éxito, el éxito que de repente de tu primera producción que se ha caracterizado contigo, que la gente haya, ah, respaldado tus temas ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Es la segunda gran producción De la voz angelical de Andaguaylas ¡Nora! ¡Nora Silbera! ¡Nora Silbera Morales! ¡Paranáni Producciones Internacionales! Estamos viviendo engañados Es mejor separarnos pronto Estamos viviendo engañados Es mejor separarnos pronto La gente piensa que somos felices La gente piensa que somos felices Pero en el fondo somos así felices La gente piensa que nos comprendemos Pero en el fondo todo es un fracaso Ante los ojos del mundo Fingimos ser felices Pero bien sabes que lo nuestro Es un fracaso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay corazón! ¡Mmm! ¡Para qué engañarnos más! ¡De por tu camino yo por el mío! Creo que sería lo mejor Solo te pido cuando yo me vaya Que nunca olvides mis consejos Solo te pido cuando yo me vaya Que nunca olvides mis consejos Que nunca olvides mis consejos El camino que yo he trazado Que mis hijos sigan cultivando Yo te perdono el mal que me has hecho Y me alejo llorando mi suerte Yo siempre quise que cambiaras mi amor Pero todo me ha sido imposible Yo te perdono el mal que me has hecho Y me alejo llorando mi suerte Y yo siempre quise que cambiaras mi amor Pero todo me ha sido imposible Continuamos con el programa Consorcio Mi Casa Con la presencia de Nora Silvera Ella es de Apurímac, Andahuaylas Estamos conversando de lo que es su carrera musical Nora, durante los cinco años ¿A qué lugares del Perú has visitado? ¿O te han llevado para poder ofrecer tus conciertos? En los cinco años que tenemos trabajando Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer Huancayo Estuvimos por todo lo que era Guaral Y hace poquito estuvimos en Ayacucho Coracora Y también parte de mi tierra, Andahuaylas Mi distrito donde yo he nacido A propósito saludo a mis paisanos Andahuaylinos, apurimeños Especialmente a mis paisanos de Andarapa Mi provincia, mi distrito donde he nacido Es Andarapa Andarapa Exactamente ahí Andarapa es un pueblito pequeño Pero con un corazón inmenso Y sé que mis paisanos estarán viendo este lindo programa Y también pues darnos gracias a Consorcios Mi Casa A los hermanos Rodrigo Salazar Por darnos la oportunidad A los nuevos valores Especialmente Les quiero dar las gracias Infinitamente Parte mía y todos los compañeros Nuevos valores más que todo Así es De eso se trata el programa El Consorcio Mi Casa Nace para ello Para dar las oportunidades del caso A las nuevas voces del Proctor Nacional Que ya están postergados Ahí están aguardados Sin ninguna oportunidad Y para ello Nace este proyecto Para poder compartir A través de Vez Cable Perú Canal 3 Y que mejor Con el programa Consorcio Mi Casa Nora Estás de aniversario Estás preparando este grandioso acontecimiento En el mes de septiembre Claro que sí Estamos preparando con mucho cariño El aniversario de Nora Silvera Como cada año Y estamos pues Preparándolo Con tiempo Para que todo salga bonito Y toda la gente De los 24 departamentos Comparta ese día tan importante Que es para mí Y antemano pues A los amigos Que ya están tomando en cuenta Esta fecha Que es el 14 de septiembre Ya les estamos agradeciendo Antemano Dando las gracias A nuestros amigos De Norte Centro Los vamos a estar esperando Con los brazos abiertos Así que Prepárense amigos Para este grandioso evento De lo que será en el local ¿En qué local va a ser Nora? En el local Juan Paredes En San Juan del Urigancho ¿Ya está todo listo? Ya listo Pero ahí hay Ya tenemos nuestra Ya tenemos la cartelera ¿Lista o? Sí, ya ¿Quiénes estarán Ya de repente Una primicia Para que se puedan La linda gente Que se puedan preparar Para tu aniversario Que será el 14 de septiembre Sí Estará con nosotros Dani Mendoza Mina González Y Totito de Santa Cruz Están y Manrique Javier Dolores Rolly Ponte Y la Superstar Y todos nuestros compañeros De Los Nuevos Valores Y también los artistas Que ya pues no Tienen trabajando Más tiempo en el folclor Como Alejandro Pollera La Chica Tormenta Y todos nuestros compañeros Del arte Realmente estamos muy contentos Este De De esperar Que nos acompañen pues Obviamente Convocando Toda la linda gente De San Juan de Urigancho Nuestros grandes amigos Que puedan asistir Y prepararse De lo que será Este grandioso aniversario De Nora Silvera En el local Juan Paredes Paradero Complejo San Juan de Urigancho Nora Te invitamos Para el restaurante Campestre en mi casa Donde también Llegan nuestros grandes amigos Todo San Juan de Urigancho Manchay Que llegan pues Para disfrutar De lo que es nuestra Rica gastronomía Los esperamos Este domingo ¿Qué te parece? Claro que sí Y este domingo Invitamos pues A todo el público Que es televidente Que está viendo Este lindo programa Consorcio en mi casa Que estaremos pues En el local En el restaurante Campestre en mi casa Cantándoles Todas nuestras canciones Nuestros temas Y los invitamos Porque ahí se come riquísimo Yo les puedo Confirmar eso Porque los he probado No, no te creo Tú también los has probado No, sí Extraordinario Nuestra gastronomía Que hoy en día Viene causando No solamente en el Perú Sino fuera del país En el mundo Viene causando sensación Porque prueban Nuestra gastronomía Nuestros amigos De otros países Se quedan sublimados Encantados Ya quieren ser peruanos ¿No? Ay, ay, ay Hablando de comer Ya me dio hambre Y así que ese domingo Lo esperamos de verdad Vamos a estar compartiendo Una bonita tarde Desde tempranas horas Con los riquísimos potajes En el restaurante Campestre en mi casa Los estaremos esperando Así estamos entonces Nora, ¿Con qué tema nos vamos? Ay, este tema De mi segunda producción Que me dio Ah, ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una chiquita nomás Es un temita recopilado La oportunidad Este, que nos dio Para abrirnos nuevos escenarios El tema del chofercito Chofercito carretero Muchos lo han escuchado Y sé que Bueno, ahora en la voz De Nora Silvera El estilo de Nora Silvera ¿No? En el guaynito con arpa Eh, un pedacito Un pedacito Ah, un pedacito Chafercito carretero Llevame, llévame lejos Siento que me desespero Si lo llamo Si lo llamo Y nos viene Bueno, estas y todas Nuestras canciones Lo estaremos cantando En el restaurante Mi casa Los estaremos esperando El día domingo Y también ya Invitándolos Para mi aniversario Y que se venga Toda la programación Para que ustedes Lo disfruten Y se divierten Pues Allí entonces El domingo Estará cantando Así en el restaurante Campestre En mi casa Nora Silvera Chofercito Y muchos éxitos más Con este tema Nos vamos Nora El chofercito Que rico Tu bailas Tu gozas Mueve 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 la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Y dice El mensal azar Por Huancayo Nero cintura Morales Por Andagüeylas Así Aventura show Qué bonito Qué bonito Chupercito Carretero Llévame 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 Lejos Siento que Me desespero Si lo llamo Y no viene Chupercito Carretero Llévame Llévame Lejos Siento Siento que Me desespero Si lo llamo Y no viene Siento que Me desespero Si lo llamo Y no viene Y para todos los Choferes del Perú Y ahí está Carlos Gutiérrez Ángel Gutiérrez Por las rutas de Chincheros Andagüeylas Arranca el carro Me dicen Me dicen Que no me Quieren Me cuentan Que no me Amas Y ya no Quiero Yo la Vida Si tu amor De mí Se olvida Y ya no Quiero Yo la Vida Si tu amor De mí Se olvida Y ya no Quiero Yo la Vida Si tu amor De mí Se olvida Baby Amor